Hola a todos, ¿cómo están? En esta oportunidad les traigo esta imagen que resume las 7 fases del ciclo de vida de un ciberataque y cómo protegernos en consecuencia. Está hecho de forma circular, como un ciclo cerrado, es decir, cuando mitigamos algún tipo de ataque, nada nos garantiza que no vaya a pasar de nuevo, ¿sí? De ahí que es un ciclo cerrado y constante. Veamos la etapa 1. La etapa 1 es la etapa de recopilar información. Acá dice, recopilo información sobre la empresa a través de correos electrónicos y redes sociales para determinar qué tecnología utiliza. Esto es reconocimiento. Al averiguar todo ese tipo de información, se podría obtener una lista de potenciales vulnerabilidades de acuerdo a la tecnología que utiliza el sistema target o el objetivo. La etapa 2. Determinar cómo será mi ataque o determinar cómo será el ataque, que puede ser por un documento PDF o un Word adjunto en un correo electrónico. Podría ser una memoria USB dejada a propósito cercana a la organización a fin de que algún empleado ansioso porque descubrió un pendrive vaya y lo introduzca en alguna de sus computadoras. Esto sería la preparación del ataque. La fase 3 consiste en transmitir el ataque a través de técnicas de ingeniería social como phishing, o sea, hacer el delivery o la distribución. Te mando un correo electrónico redactado de tal forma que me asegure que puedas llegar a abrir el archivo adjunto, el Word o el PDF que tiene el malware. O bien, dejar el pendrive con algún rótulo tentador, como decir música, a fin de que quien lo encuentre lo introduzca en su computadora. Eso sería el delivery. Después viene la etapa 4, que es de tono el ataque o ejecutar el exploit. Una vez que el exploit es entregado en la etapa 3, el atacante aguarda la interacción del usuario o de alguno de los usuarios dentro del sistema víctima. Es decir, que abra el PDF, que abra el Word, que introduzca el pendrive en el ordenador a fin de poder ejecutar el malware que viene enmascarado en el adjunto o en el pendrive que encontró en la calle el empleado o el usuario dentro del sistema víctima. La etapa 5 consiste en instalar algún malware a fin de que éste le vaya a permitir tomar el control al atacante. Por ahí, en algunos casos, todo depende como esté configurado, codificado el exploit. El exploit mismo, cuando se ejecuta en la etapa 4, se encarga de instalar malware que le permitiría tomar el control al atacante. Si no, en otros casos, el exploit le da una consola, le devuelve un shell al atacante y el atacante con ese shell se encarga él de instalar programas asociados para que le permitan tomar el control del ordenador víctima. La etapa 6, bueno, ya tiene el control. Al tener el control del sistema, puede robar credenciales, tomar capturas de pantalla, sustraer información confidencial, instalar otros programas. Podría hacer, algo que no menciona acá, un movimiento lateral. Es decir, por ahí ingresó y tomó el acceso de un ordenador de los empleados y no de los servidores de base de datos, por ejemplo. Bueno, por ahí, ese ordenador le permite hacer un movimiento lateral para trasladarse al servidor de base de datos y tomar el control del servidor de base de datos. Eso sería lo más grave en el ataque. No la infección del ordenador del usuario, que por ahí no tiene nada de información, pero gracias a esa infección o acceso en el ordenador del usuario, el atacante pudo hacer un movimiento lateral hacia el servidor de base de datos. Ahí habría una gravedad tremenda y consecuencias tremendas de este ataque. Y luego viene la etapa 7, donde el atacante se hizo con toda la información que necesitaba y ahora buscará otros objetivos. Es decir, por ahí saca información confidencial, como le pasó a NVIDIA, como le pasó a Samsung, noticias de hace poco tiempo, donde le sacaron código fuente, le sacaron documentación. Y con eso en mano el atacante podría negociar para sacar algún tipo de lucro. Estas serían las 7 fases del ciclo de vida de un ataque. A ver qué dicen los personajes dentro de la rueda. Los empleados sabemos qué información no podemos compartir y hacer pública. Por ahí liberamos algún dato que no debería ser público. Por ahí una foto. A mí me encanta sacarme foto y trato siempre de fijarme, especialmente en el trabajo, qué datos no deberían salir en la foto, como direcciones IP, como el post-it o el papelito amarillo con usuario y contraseña. Eso sería, y los atacantes están muy atentos a esas cosas. Eso sería la información que por ahí el usuario hace víctima, no lo digo de forma intencional. Perdón, por ahí esa información la hace pública, no lo digo de forma intencional, pero la hace. Los empleados tenemos una verdadera cultura de seguridad e ignoramos correos sospechosos. Un buen correo, bien redactado, sin errores ortográficos, sin aplicar traductores, traductores del tipo Google Translation o algún software de traducción, que no sospeche de algo raro en la redacción de ese mensaje, el usuario por lo general cae. Hay infinidad de casos que hablan eso. Después, el departamento TI coloca parches de seguridad a la red y los equipos a través de actualización y soluciones anti-malware. Es decir, esa es una tarea frecuente que hace IT, de actualizar los sistemas, de actualizar los antivirus. Son tareas que ya no son implícitas, son explícitas porque hay que hacerlo y seguir un cronograma de acción en cuanto a eso. Pero bueno, eso eleva la seguridad, pero nunca se llega al 100%. Por lo tanto, no debería significar tranquilidad el hecho de aplicar actualizaciones en un sistema. Simplemente es un paso concretado y no se debería bajar la atención o la concentración en cuanto al uso de los sistemas. El departamento TI monitorea el estado de los sistemas a través de infraestructura propia o con seguridad gestionada o subcontratando personal o servicios para detectar y mitigar ataques. A ver, los ataques por lo general son la consecuencia de la explotación de una vulnerabilidad. O algún usuario que cayó en la trampa del phishing y le permitió acceso a un atacante. En cuanto a las vulnerabilidades, mientras sean conocidas, se van a poder tomar acciones. Porque son conocidas, porque por lo general a las vulnerabilidades conocidas en el poco tiempo está la solución. Es decir, contra ese tipo de vulnerabilidades no habría problema. Ahora, si es un ataque de día cero, donde una vulnerabilidad que no la conoce el fabricante del software, pero sí el atacante, las consecuencias podrían ser alarmantes. Entonces, cuando la vulnerabilidad es conocida, va de 10. El Departamento de Seguridad de la Organización debería tomar los recaudos para esas vulnerabilidades. Ahora, cuando la vulnerabilidad es de tipo cero o cero de ahí, no hay mucho para hacer. Habrá que esperar que el fabricante del software libere parches a fin de subsanar esos problemas que desencadenó una vulnerabilidad de día cero. Una vulnerabilidad tipo día cero. Muy bien, esto ha sido las 7 fases del ciclo de vida de un ciberataque y cómo protegerse. Saludos.